Repito sea el nombre de Jesús. Bien, repongo al nombre de Ana Isabel Valdés. Ana Isabel Valdés, cariñosamente Lady, el congrego en la iglesia Oasis de Bendición, que está ubicada en Sabanatoro, la invatora Clara Balea. Estoy por aquí para cantar una alabanza para la gloria y la honra del Señor. Pero es alabanza. Yo quiero que los amigos apreten atención. Repito sea el nombre de Jesús. Mi alma te bendice, Señor. Padre, gracias. Gloria a Dios. ¡Beloya! No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo. ¡Beloya! No te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en ti, y todos mis errores no me despreciaste, sino que me abrazaste. Viste tu sangre por mí. Viste tu vida por mí. Lo diste todo por mí. Mi Jesús, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí. Y todos mis errores no me despreciaste, sino que me abrazaste. no entiendo cómo siendo pecador. ¡Beloya! Tu amor es alto y es profundo y es amplio y sobrenatural Tu amor es alto y es profundo y es amplio y es amplio y sobrenatural Sobrenatural, no lo puedo entender, sobrenatural En cada trauma o traspaso de un muerto pensabas en mí, lo hacías por mí En cada latigazos que te dieron pensabas en mí, lo hacías por mí Tu amor es alto y es profundo y es amplio y sobrenatural Tu amor es alto y es profundo y es amplio y sobrenatural Sobrenatural, no lo puedo entender, sobrenatural 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 Bendito sea el nombre de Jesús Eres santo, eres santo, eres santo Bendito sea tu nombre, bendito Dios Bendito Dios, gloria a Dios Bendito sea el nombre de Jesús Amigo, tú tienes que entender Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús De que cada gota de sangre que fue derramada Fue por ti, fue por mí Bendito sea el nombre de Jesús Amigos, que serás Mala la marcha al cordero santo ¿Cuánto también dirán tu beso al Padre, la vida de Espíritu Santo? Mi alma te ama, Jesús Te amo, Padre Te amo, nunca tendré como agradecerte Lo que tú has hecho en mi vida, Rey de Rey Bendito sea el nombre de Jesús Gracias, Señor ¡Gracias!